¿Estás o has estado alguna vez en la situación de querer dejar tu empleo para emprender pero no lo has hecho porque no has estado del todo seguro? No te preocupes, a todos nos ha pasado. Es más, a mí me costó muchísimo dar el salto. Mi nombre es Alex y en el vídeo de hoy te voy a dar los 7 motivos que te van a ayudar a tomar la decisión de dar el salto a emprender. Primero de todo quiero aclarar que con este vídeo no pretendo desacreditar a nadie que quiera ser un asalariado durante toda su vida y no decidir ser su propio jefe, puesto que es completamente respetable ya que es algo que todos en algún momento de nuestra vida hemos hecho. Lo que sí que quiero que entiendas es que durante todo ese tiempo que seas asalariado tienes que apalancarte de ese trabajo para aprender los máximos conocimientos posibles y luego poder explotar tus propias ideas en tu propio negocio. Dicho esto, ¡arrancamos! Primero, reglas por donde sea. Las sociedades se sostienen a base de reglas. Unas son razonables y otras no lo son tanto, pero al fin y al cabo si lo piensas, ir en contra de esas reglas serían en contra de la sociedad. En los trabajos es lo mismo. Hay un montón de normas que tienes que seguir si quieres conservar tu empleo. El simple hecho de intimidar a una persona con que puede perder su puesto de trabajo si no hace las cosas correctamente me recuerda a la época de la esclavitud en la que te daban latigazos si no hacías las cosas bien. Por suerte, lo de los latigazos ha quedado atrás en la historia, pero no puedes negarme que lo que sí que sigue pasando es que tu jefe te llame la atención porque has ido demasiadas veces al baño en tu horario laboral o que has llegado 10 minutos tarde cuando te has ido un montón de veces 10 minutos tarde y nadie te ha felicitado y nadie te ha dicho nada por ello. Si el resto de personas quiere regirse bajo reglas, enhorabuena, que les vaya muy bien, pero si es algo que tú no crees que sea para ti vivir en un mundo en el cual todo está regido por unas reglas muy severas y vivir con el miedo al que pasará por depender de los demás, no te compliques la existencia y renuncia. Ya que, por ejemplo, cuando tú eres tu propio jefe, tú mismo te organizas tu jornada laboral como tú quieres y además tú pones esas reglas. Número 2. Estar recibiendo órdenes. Es inevitable pensar que hay mucha gente que ha nacido para ser líder. El problema es que los puestos de trabajo están abarrotados de jefes y no de líderes. Un jefe es una autoridad impuesta que utiliza su poder para mandar sobre los otros. En cambio, un líder es aquel que inspira y motiva a un equipo de personas sin anteponer sus propias ideas. Bajo mi punto de vista, el líder es aquel que motiva e inspira a las personas a ser mejores cada día. En cambio, el jefe es aquel ser pedante que se cree que lo sabe todo y realmente no sabe nada. Al que encima hay que andar pidiéndole disculpas cuando no se hacen las cosas bien. Tener a un superior de este tipo rebaja al empleado cada vez más y más a una especie de nivel de sirviente. Cuando uno es su propio jefe y se equivoca o mete la pata, solo hay que pedirle disculpas a una persona y es a uno mismo y a nadie más. El ser tu propio jefe te permite desarrollar carácter y un amplio conocimiento a la hora de tomar decisiones ya sean correctas o erróneas. Y eso es una habilidad crucial en un emprendedor. 3. Falso sentido de seguridad. Una de las grandes patrañas de los tiempos modernos es hacerle creer a la sociedad que el hecho de encontrar un trabajo fijo o indefinido te hace tener una seguridad total. Habrá quienes digan que es peor estar desempleado y tienen parte de razón. Lo que pasa es que con los cambios que están habiendo en la sociedad, aunque tengas un trabajo, si no tienes el control de la situación, no tienes ninguna seguridad. ¿A qué me refiero con esto? A que por muy alto que sea tu salario, a que por muy impresionados que dejes a tus compañeros con tus habilidades laborales, el día de mañana tu jefe puede llamarte a su despacho y darte una carta conforme que estás despedido, ya sea por recorte de personal o por el motivo que sea. 4. Depender de otro para recibir más dinero. Si eres tu propio jefe y quieres más dinero, lo único que tienes que hacer es salir a buscar más clientes en función de lo que tú valores, tu propio trabajo y el nivel de vida que tú quieras llevar. No es tan fácil como te imaginas. Lo que pasa es que es mucho más sencillo que andar rogándole a tu jefe que te dé un aumento de sueldo o estar esperando a que caiga un milagro del cielo, cosa que lo más probable es que nunca ocurra. En cuanto a hacerle la pelota al jefe, ganarte el favor de una persona únicamente para conseguir algo, bajo mi punto de vista, es algo patético y muy poco ético. Número 5. Repetir lo mismo siempre. Es normal que al comenzar en un puesto de trabajo te sientas muy contento, feliz y motivado por estar aprendiendo todos esos conocimientos nuevos para llevar a cabo tu trabajo. Después de un tiempo, esa emoción se transforma en decepción cuando ves pasar los días, las semanas, los meses e incluso los años haciendo todos los días lo mismo y sin parar. Tu experiencia laboral se mantiene paralizada en una línea horizontal a no ser que asciendas de puesto y para que pase eso, bien bien tienen que transcurrir por lo menos un par de años. Encima, todo eso siendo positivo, porque seguro que conoces la situación de alguien en la que su jefe lleva más de 10 años en ese puesto de trabajo y para que su jefe pueda ascender, mínimo, el jefe de su jefe tiene o que ascender o jubilarse o cambiar de empleo para que esa persona que tú conoces llegue a ocupar el puesto de su jefe. Creo que entiendes por dónde voy, ¿no? La verdad es que en el mundo en el que vivimos es mucho más probable que tus conocimientos caigan en desuso. ¿Por qué no aprender algo nuevo cada día en vez de estar realizando todos los días la misma tarea que encima odias realizar? Número 6. Escasos días de vacaciones. Después de trabajar duramente como buen empleado que eres, te tocan vacaciones. ¿Cuánto tiempo te ofrecen para que descanses? De 365 días que tienes al año, vas a poder disfrutar de 15 o 30 días en función del país en el que vivas. Por ejemplo, aquí en España, si trabajas en el sector del turismo, vas a poder disfrutar de 48 días de vacaciones al año. Aunque bueno, de esos 48 días no todos los eliges tú, pero bueno, eso ya es otro tema. No sé cuál es tu opinión, pero sinceramente creo que ese corto periodo de tiempo no es suficiente para compensar todo ese estrés que te acompaña durante toda tu jornada laboral a lo largo del año. Esto es lo bueno de trabajar por cuenta propia, que si te sientes en el punto en el que estás abrumado, lo único que tienes que hacer es cogerte unas vacaciones sin pedirle permiso a nadie. Lo único que tendrás que hacer será contactar a tus clientes. Número 7. El tráfico. ¿Sabías que las personas en un promedio de 40 años de vida productiva pasa prácticamente dos años completos en atascos de tráfico? Para el vídeo y piensa qué podrías hacer en esos dos años, a cuántos países podrías viajar, cuántas experiencias podrías vivir y resulta que no puedes porque estás yendo a un puesto de trabajo que encima no te hace feliz. Que no te extrañe que ahora hayan más personas teletrabajando o incluso que estén de viaje, porque tienen su puesto de trabajo a unos escasos pasos únicamente cogiendo su ordenador portátil y no sufren las palizas mentales de un atasco de tráfico. Y número 8. Dile adiós a la libertad. Todos los puntos que te mencioné llevan a la larga a no tener una libertad propia. La única libertad con la que cuentas es la de renunciar a tu puesto laboral. Lo siento por decirlo así, pero los puestos de trabajo son lugares en los que te adiestran para que seas obediente y no te quejes ante la autoridad, porque si lo haces corres el riesgo de que te despidan. Tristemente, esto es una mentalidad que viene inculcándose desde el colegio, donde todos tenemos que seguir las normas sin cuestionar el porqué de las cosas. Quizá escuches todo esto que te estoy diciendo y pienses que estoy loco o que estoy mal de la cabeza, sobre todo si eres un empleado bien remunerado. Es muy común negarlo e incluso sentir enfado, diría yo, cuando se está acostumbrado al concepto de trabajo que llevan años instruyéndonos. Por otra parte, habrán muchísimas personas que estén completamente de acuerdo con todos los puntos mencionados anteriormente, pero no lo llegarán a hacer por ese miedo a empezar a hacer alguna cosa nueva, como por ejemplo, trabajar para uno mismo. Y si tienes miedo, tienes que ver este vídeo de aquí. Recuerda, debes tomar acción. Saber si tendrás éxito o no es algo que solo puedes saber si lo intentas. Es muy probable que seas consciente de que odias tu trabajo. No te preocupes, es normal. A todos nos ha pasado alguna vez. Quizás no odies tu puesto de trabajo, pero sí estar 8, 10 o 12 horas en un sitio ejerciendo una profesión que no te hace feliz. Si optas por ser emprendedor, te garantizo que no va a ser sencillo como te he contado anteriormente. Pero si valoras el hecho de poder trabajar donde tú quieras e incluso estar viajando y trabajando a la vez, no habrá ninguna excusa que te pare para dar el paso a emprender. Dicho todo esto, te voy a dejar una reflexión que fue la que hizo que yo diera el paso finalmente a hacerme emprendedor. Y es que morirse de hambre es muy difícil. El arroz está muy barato. Y cuando dejas de tener unos ingresos estables, tu creatividad aflora y eres capaz de generar muchísimo más dinero que siendo un asalariado. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por haber estado otro día más aquí conmigo. No te olvides de suscribirte y de activar la campanita. Te recomiendo ver este vídeo de aquí. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!